Aquí estamos en el hospital donde Rick Bryan está en coma y todavía no despierta ahorita vamos a preparar todos los pinches zombies acá adentro yo creo eh y 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 ahorita nos encontramos adentro del hospital dentro del hospital en donde Rick Grimes estuvo en coma como pueden ver aquí hubo rastros de que pasó algo raro esto es sangre hay sangre en el suelo quieren que abramos la puerta para ver que y 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